El vicio El vicio Tu tienes vicio Tienes vicio Yo tengo un vicio El vicio El desperdicio Tu chocolate Y todo late Tú me pides que me calme Tú ya estás vicioso Para que ahorita Escopen te salven Se pierden el vicio Como ahorita mi causista Alben Yo vengo rimando Pero sé que pese a los vicios Yo siempre estoy dando grande Para más Tú me pides que fluya en el parlante Lo que sea, vengo con consolante Yo me estuve con vos antes Este mundo es regocitante Yo no tengo un vicio Hey, más beneficio Porque aprendí que al final Yo creo un nuevo inicio ¡Cambio! Y ahora que acabo de llegar a mi pulmón Me ocupo de la regeneración Solamente explico que soy de ti Que el vicio y mi convicción Oh, perdón, perdón Este es mi rap Y soy un patrón mal Te voy mal Te voy fatal Y tú no puedes nadar De la mamía Mamá, de aquí no puedo rapear Tú no puedes que cuando esté a la verdad Te convirtí mal a la verdad Y tú no sé que fuera un vital Hey, girl Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y se, mi hijo, debista Y se, si te caíste Eres un chocolate Vicio en un día de sien Fue el que tú ya te derretiste Última Última Inclusión, yo lo mando pero destruir Tamba' de la purgada Ey, yo, 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 yo estoy Muy bien. Se viene. La temática de vuelta es sabiduría. Repito, sabiduría. La tienes aquí, suéltala. Todos con las manos en el aire. No quiero nadie con las manos abajo. Todos con las manos en el aire correspondiente. Manos arriba la mano, 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 arriba y cero. Vamos, en 3. Ya, tú. Cuántas vidas? Ya, vos sabiduría. Porque a ganarme estoy propenso. Yo sólo sé que no era nacer desde el comienzo. Es más, tu presencio. El idioma de los hablos es el silencio. Me entiendes, tú estás más propenso que aquí. Vos no eres nada a mano. Mi paciencia es de gotario. Yo absoluto. Tú, un secretario. Con conocimientos totalitarios. Para fluir mal. Tú no puedes pedir a mí a descripar. Mi conocimiento no es de un plano actual. Pero hablando de triste, tengo un conocimiento abismal. Una más. Vamos a tratar como ser estratega. Como fluir bien con mis colegas. ¿Entiendes? No tiras lista y de prepas. Conocimiento como madama dentro de las mecas. ¡Adiós! Por lo que yo cambio. Por todas las verdades que yo suelto de mis labios. Por la vibración peligro y que yo irradio. Un sabio es el que siente novato a pesar del cambio. ¡Vale! Porque es golpe viene y es que tira. Porque es golpe viene dentro de esta ruta. ¿Cómo puedes tener conocimiento totalitario? El sabio sabe que no hay verdad absoluta. ¡Vamos! ¿Entiendes? Yo no tengo el índice. Soy sabio como en la primera carta de Corintios. ¿Entiendes? Mi hermano, yo doy fe. Doy diez mandamientos. Me dice Moisés. Última. El más sabio se encuentra en el cielo. Y primeramente no es Dios. Yo me refiero a mi abuelo. Estar unido para un anzuelo. No existen lágrimas. Pero arriba no hay consuelos. ¡Bien! ¡Pum! La cuenta de tres, dos, uno. ¡Tenemos una réplica! La réplica consiste en un 4x4 sangre. Ok. Fuego. Un bomba por ahí. Tiki. Estás ahí. Estás ahí. Estás ahí. Seleccionando. Ya te aviso, Ernesto. ¿Sí? Muy bien, muchachos. A rajarse. Por aquí sale un cupo. Y se va a ir allá. A Terapoto. A representar a todos. ¡Eso! ¿Sí? ¿La tienen? ¡Súbenle! ¡Ya! 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 ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¡Quiero tirar cada foto a representar! ¡Yo solo quiero un viaje para poderle disfrutarlo con mi mamá! ¡Así que letras de espera y venga hasta final! ¡Pero antes de viajar solo pido un cupo más! ¡Vamos! ¡Mano! ¡Tu pasaje van a pagar! ¡Pero no el de tu mamá! ¡Oy! ¡En qué estás ellos no quieren que vaya a la selva! ¡Porque son chupitos y no quieren que tú! ¡Vuelve! ¡Amor! ¡No importa que no vaya mi mamá! ¡No le paga, no importa, me pongo a trabajar! ¡Dale, copia! ¡Tengo otras bandejas de viajar! ¡No con un cupo es lo que te permite rapear! ¡Ay! ¡Voy a trabajar por mi mamá! ¡Para ganar la batalla, mano! ¡No hace falta llorar! ¡Vamos! 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 Los sonidos de la gran cabina disfrutan de la arena, pero no de la sombrilla. ¡Bien! 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 Cuenta de 3, 2, 1... ¡Se la lleva Escope! ¡Fuerte la palma para KG! Corta. Joder, mano, este... Primero que todo, mano, yo quiero pedir el aplauso a mi causa a KG. Él sabe que todo simplemente es una batalla y que lo respeto como mierda, mano. Te digo, te quiero y eres un grande causa, nunca olvides esa mierda. ¡Bien! ¡Elegante! Fuerte la palma para ambos.